Y con gran tristeza, la Policía Estatal de Arkansas compartió en su página de Facebook el fallecimiento de su carino de servicio Conway el pasado 19 de octubre. Conway comenzó su carrera en marzo del 2015, donde se asoció con el oficial George Summerlin. Juntos los dos trabajaron y entrenaron de costa a costa. Conway estaba extremadamente bien entrenado y sus habilidades demostraron ser invaluables muchas veces durante su carrera y numerosos incendios en todo el estado de Arkansas. Sin duda será muy extrañado ese perro que sirvió a combatir el crimen en nuestro estado natural.